Son instrumentos del diablo, son instrumentos de Satanás y la gente te tira piedras cuando abiertamente dices Guillermo Maldonado es un falso maestro, su mujer Ana Maldonado es una falsa maestra, una falsa profeta. La señora Ana Méndez Ferrer si no me equivoco es una falsa profeta, la señora Yesenia Den es una falsa apóstola maestra o lo que sea, Cas Luna es un falso maestro, Rudy Gracia es un falso maestro, Ronnie Chávez es un falso maestro. Y eso no es ser el juez de la historia, es que tenemos Biblia y escucho lo que dicen, veo sus vidas y veo que el árbol se conoce por su fruto y dos más dos dan cuatro, herejía más ese testimonio da falso profeta. Y lo único que se pretende es alertar al pueblo, son mentirosos, engañan, manipulan, se enriquecen de la gente, ningún mensaje bíblico viene para decir demuestra tu fe con tu ofrenda, demuestra tu amor a Dios con tu ofrenda. Ahí ves dinero, solo dinero, solo dinero, ¿tú crees que la mejor manera de demostrar mi fe es dinero? ¿Tú crees que la mejor manera de demostrar mi amor es dinero para Dios? Hebreos nos ha enseñado en capítulo 11 que la mejor forma de demostrar fe era obedecer, Juan nos dice que la mejor forma de demostrar amor es obedecer, aquel que me ama no ofrenda mucho dice, aquel que me ama guarda mis mandamientos. ¿Hay que ser generosos con la ofrenda? Yo creo que sí, pero no para demostrarle nada a Dios, porque somos gratos, porque estamos agradecidos, porque sabemos que Él nos ha dado todo y nos mueve a ser generosos, pero no para demostrar nada a nadie, ni para hacer un pacto, ni para hacer un pacto, ni para que me dé el ciento por uno, manipuladores, charlatanes, engañadores, mentirosos, lobos vestidos de cordero, anticristos. Tú solo quieres defender a la iglesia, parece el malo de la historia, pero que sabemos de esos mentirosos, de esos anticristos, actúan de forma encubierta, ellos no vienen anunciando que son mentirosos, ellos no vienen anunciando que son falsos. Segunda de Pedro 2.1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre Él, oh hermano, y esas son palabras que las analizamos a veces rápido, pero son importantes, ¿dónde se levantan? No están fuera, no están fuera, estamos muy preocupados de ver al falso profeta de los católicos, de los mormones, de los testigos de Jehová, que lo son, son anticristos, son anticristos, son herejes. Son falsos maestros, claro que sí. La señorita Ellen White, falsa profetiza. El líder de los testigos de Jehová, falso maestro. El líder de los mormones, falso maestro. Pero que no pensemos que dentro de los evangélicos todos son verdaderos maestros. Allá hay falsos, pero esos ya están fuera. Pero dentro también los hay. Y es ahí donde hay que discernir, porque, mira por qué hay que discernir aquí. ¿Acaso tú ves vídeos o predicaciones de los testigos de Jehová? Seguro que no. ¿Acaso tú el domingo dices, hoy no puedo ir al culto, me voy a poner la misa dominical? Seguro que no. Pero tú seguro que a veces en YouTube pones, sermón sobre la depresión. Y el primero que caiga. Si es pastor, este es vale. No, no, mira, este vale. ¿Por qué? Porque es pastor. Cuidado. 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 Cuidado.